Se realizó una mesa de seguimiento en la que participaron el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, el alcalde André Aragón y el contralor delegado para las regalías, Aníbal Quirós, quienes recorrieron la construcción del centro de salud que se inició en el año 2015. Para la construcción de este hospital, los recursos fueron aportados y contratados por la Alcaldía del Paso, con apoyo de la gobernación del Cesar y a través de un convenio suscrito con dicha administración municipal que opera como ejecutor de la obra. Al final de ese periodo administrativo, la obra se encontraba en ejecución y avanzando, pero posteriormente sufrió retrasos que impidieron su culminación. Lo que se busca es recuperar lo que se estaba convirtiendo en un elefante blanco, para después de tanta espera, ponerlo al servicio el próximo semestre. El propósito de recuperación se está enmarcando en la Estrategia Compromiso Colombia, cuyo propósito es dar celeridad a las obras que lo requieran. A la primera mesa técnica, el gobernador llegó con la buena noticia de que su administración tiene listo el proyecto de dotación, presentando como evidencia el certificado de disponibilidad presupuestal por valor de $2,394 millones para adquirir la dotación de equipos médicos que garanticen la mayor efectividad en la prestación de los servicios de salud a la creciente población del centro del Cesar. ¡Gracias! ¡Gracias!